Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la non-incantésima octogésima tercera jornada de las mil y una noches, ella, Chereza Derijo, ya enseguida al cuarto de mi hermano, el Rachid, y tráeme su cabeza. Al oír estas palabras que eran la sentencia de la muerte de aquel a quien había criado, Masrur quedó estupefacto, aturdido, incomerido por el rayo, y murmuró, de Alá somos y a él retornaremos, y acabó por salir semejante a un hombre ebrio. Y en el límite de la moción fue en busca de la princesa Kaisarán, madre de Al-Jadí, de Karuna al-Rashid, y le vio ir asorado y transformado y le preguntó a Masrur, ¿qué hay? ¿Qué ha sucedido para que vengas aquí ahora tan tardía de la noche? Dime, ¿qué te pasa? Y Masrur contestó, mi señora, no hay recurso ni fuerza más que en Alá, el Todopoderoso. Y al oír estas palabras, el portalfán Kaisarán se sintió lleno de terror y se albergó en su alma el espanto y la emoción, le apretó el corazón hasta romperlo, y bajó la cabeza y se recogió en sí mismo un instante. Luego dijo Masrur, ve inmediatamente al cuarto de mi hijo, Al-Rashid, y tráele aquí contigo. Y Masrur contestó con el oído y la obediencia y partió. Y entró en el aposento de Harun, y en aquel momento Harun estaba ya desnuda en el lecho con espiamas debajo de la manta, y Masrur le dijo atropelladamente, levántate en nombre de Alá, mi señor, y ven conmigo inmediatamente al cuarto de tu madre, mi señora, que te llama. Y Al-Rashid se levantó y, viciéndose deprisa, pasó con Masrur al aposento de Setka y Saram. En cuanto ella vio a su hijo preferido, se levantó y corrió a él y le besó sin decir una palabra, y le empujó a una pequeña habitación disimulada, cerrando la puerta a Krasel, que ni siquiera pensó en protestar o en pedir la menor explicación. Y hecho esto, Setka y Saram envió a buscar en sus casas donde estarían durmiendo a los emiles y a los principales personajes del palacio califal, y cuando estuvieron todos reunidos en las habitaciones de ella, la princesa, desde detrás de la cortina del Harén, les dirigió estas sencillas palabras. En nombre de Alá, el Todopoderoso, el Altísimo, y en nombre de su profeta, benditos pregunto si oíste decir alguna vez que mi hijo, Al-Rashid, haya estado en connivencia, relación o trato con los enemigos de la autoridad califal, o con los heréticos al-Hadí, o que alguna vez haya tratado de hacer la menor tentativa de insordinación o rebeldía contra su soberano, Al-Hadí, hijo mío y señor vuestro. Y todos contestaron con unanimidad, no jamás. Y Caizarán repuso el punto, pues bien, sabed que el presente ahora mismo mi hijo, Al-Hadí, pide la cabeza de su hermano, Al-Rashid. ¿Podéis explicarme por qué motivo? Y los presentes quedaron tan aterrados y espantados que ninguno de ellos osó articular una palabra. Pero el vizir Rabiá se levantó y dijo al portalfanje Masrur, ven esta hora y en ese instante a presentarte entre las manos del califa, y cuando el verte te pregunte, ¿Has acabado? Le responderás, Nuestra señora Caizarán, tu madre, esposa de tu difunto esposo, Al-Madí, madre de tu hermano me ha sorprendido cuando yo me precipitaba sobre Al-Rashid, y me ha detenido y me ha rechazado, y eme aquí ante ti, sin haber podido ejecutar tu orden. Y Masrur salió y al punto se presentó al califa. Y en cuanto le vio a Al-Hadí, le dijo, ¿Y bien, dónde está lo que te he pedido? Y Masrur contestó, Oh, mi señor, mi señora, la princesa Caizarán me ha sorprendido, abrazándome sobre tu hermano Al-Rashid, y me ha detenido y me ha rechazado, y me ha impedido cumplir mi misión. Y el califa, en el límite de la indignación, se levantó y dijo a Ishaq y a la cantarina Gader, seguid en el sitio en donde estáis y esperad a que vuelva yo. Y llegó a las habitaciones de su madre Caizarán y vio a todos los dignatarios y emires congregados allí, y al verle la princesa se puso en pie y los personajes que estaban con ella también se levantaron. Y el califa, encarándose con su madre, le dijo con voz sofocada por la cólera, ¿Por qué cuando yo quiero y ordeno una cosa te opones a mis voluntades? Y Caizarán exclamó, Oh, emir de los creyentes, Alá, me preserve de oponerme a ninguna de tus voluntades. Sin embargo, deseo solamente que me indiques por qué motivos exige la muerte de mi hijo Al-Rashid. Es tu hermano y sangre tuya, es como tu alma y vida de tu padre. Y Al-Hadí contestó, Pues aunque quiere saberlo, sabe que deseo desembarazarme de Al-Rashid a causa de un sueño que he tenido la noche última y que me ha penetrado de espanto. Porque en este sueño he visto a Al-Rashid sentado en el trono en mi lugar, y junto a él estaba mi esclava favorita, Gader, y él bebía y jugueteaba con ella, y como amo mi soberanía, mi trono y mi favorita, no quiero ver por más tiempo a mi lado, viviendo sin cesar junto a mí, como una calamidad a tan peligroso rival, aunque sea hermano mío. Y Caizarán le contestó, Oemir de los creyentes, Esas son ilusiones y falsedades del sueño, malas visiones ocasionadas por los mancares ardientes, oh hijo mío, casi nunca resulta verídico un sueño. Y continuó hablándole de tal suerte, aprobada por las miradas de los presentes, y se dio tanta maña que consiguió calmar a Al-Hadí y desvanecer sus temores. Y entonces hizo aparecer a Al-Rashid, y le hizo prestar curamento de que jamás había abrigado en la inmatinación el menor proyecto de rebeldía o la menor ambición, y de que jamás intentaría nada contra la autoridad califal. Y después de estas explicaciones, desapareció la cólera de Al-Hadí, y se volvió a la cúpula donde había dejado a su favorita con Ishaq, y despidió al músico y se quedó solo con la bella Gadair, divirtiéndose, regocijándose y dejándose penetrar por las delicias mezcladas de la noche y del amor. Y aquí que de repente sintió un fuerte dolor en la planta de un pie, y al punto se llevó la mano al sitio dolorido que desazonaba y se rascó, y en algunos instantes formóse allí un pequeño tumor que aumentó hasta tener el volumen de una avellana, y se le irritó produciéndole desazones intolerables, y se lo rascó él de nuevo y aumentó hasta tener el volumen de una nuez, y acabó por reventársele, y al punto Al-Hadí cayó de espaldas, muerto. La causa de aquello fue que Caizarán, en los pocos instantes que estuvo el califa con ella, después de la reconciliación, le había dado a beber un sorbete de tamarindo que contenía la sentencia del destino. El primero que se enteró de la muerte de Al-Hadí fue precisamente el eunuco Masrur, e inmediatamente corrió a ver a la princesa Caizarán, y le dijo, Omaenre del califa, Alá prolongue tus días, mi señor Al-Hadí acaba de morir, y Caizarán le dijo, está bien, pero Masrur guarda secretos sobre esta noticia, y no divulgues este acontecimiento súbito, y ahora ve cuanto antes en busca de mi hijo Al-Rashid, y tráemelo. Y Masrur fue en busca de Al-Rashid, y le encontró acostado, y le despertó diciéndole, o mi señor, mi señora te llama al instante. Y Al-Rashid exclamó, transformado por Alá, mi hermano Al-Hadí le habrá vuelto a hablar en contra mía, y le habrá revelado algún complot tramado por mí, y del que jamás haya tenido yo idea. Pero Masrur le interrumpió, diciéndole, Ocarún, levántate enseguida y sígueme, calma tu corazón y refresca tus ojos, porque todo va por buen camino, y no encontrarás más que éxitos y alegrías. Acto seguido, Carún se levantó y se vistió, y el punto Masrur se prosternó ante él, y besándole a tierra entre sus manos, exclamó, La salema contigo, O Emil de los creyentes, y manda a los servidores de la fe, califa de Alá en la tierra, defensor de la ley santa y de lo impuesto por ella. Y Carún, lleno de asombro y de incertidumbre, le preguntó, O Masrur, ¿qué significan estas palabras? Hace un momento me llamabas por mi nombre, sencillamente, y al presente me das el título de Emil de los creyentes. ¿A qué debo atribuir estas palabras contradictorias y un cambio de lenguaje tan imprevisto? Y Masrur contestó, O mi señor, toda vida tiene su destino y toda existencia su término. Alá prolongue sus días, pues tu hermano acaba de expirar. En ese momento, Echerezade vio a apresar la mañana y se cayó discretamente. Y yo, discreto, guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la no ningantésima, octoquesima, cuarta jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.